Terreno, cantando, un, dos, tres, cuatro. Leóncito a despertar, en la selva hay que andar. Corre, corre y sin parar, para cazar y alimentar. No quiero ir, y la feliz estará, y sus cachorros muy fuertes serán. Tocando piano, un, dos, tres, cuatro. Todo, sol, sol y ala sol, fa, fa, mi, mi, re, nero. No quiero ir, sol, sol y ala sol, fa, fa, mi, mi, re, nero. Cantando, un, dos, tres, cuatro. Leóncito a despertar, en la selva hay que andar. Corre, corre y sin parar, para cazar y alimentar. Y la familia feliz estará, y sus cachorros muy fuertes serán. ¡Gracias!